¡Muy bien, chico malo! ¿Dónde está ahora tu canción? La vi marcharse en tu caballo. ¡Muy bien, chico malo! ¿Dónde está ahora tu canción? La vi marcharse en tu caballo buscando otro corazón. ¡Muy bien, chico malo! ¿Cómo te fue por tu prisión? Fumabas del mejor tabaco a los doce en el balcón. Yo sigo igual, sigo en lo mismo. Tú sigues mal, pero distinto. ¡Muy bien, chico malo! Me sonríes al pasar. Estás de cena de trabajo y tienes que hacerte notar. ¡Muy bien, chico malo! Buscando popularidad. Ya no vas a los billares, no te dejarán entrar. Yo sigo igual, sigo en lo mismo. Tú sigues mal, pero distinto. Me he quedado con la chica y además de un corazón, te quita el primer asalto al cinturón. ¡Sigue campeón del mundo! ¡Muy bien, chico malo! Llevas corbata y trajes caros. Nunca hablas del pasado y sigues fiel a los lavabos. ¡Muy bien, chico malo! Cada uno a su rincón. Subámonos a un escenario. Yo intentaré no hacerte daño. Yo sigo igual, sigo en lo mismo. Tú sigues mal, pero distinto. Me he quedado con la chica y además de un corazón, te quita el primer asalto al cinturón. Me he quedado con la chica y además de un corazón, te quita el primer asalto al cinturón. ¡El campeón del mundo! 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 A la izquierda a pasarnos ataque con el culo A la mañacana y a la izquierda El albinante, el albueno No es la izquierda A la derecha Y a la derecha Gracias por ver el video.